Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a responder algunas preguntas que ya Tere, María Teresa Lugo, estuvo comentando. Están todos y todas silenciados y silenciadas, las que van a poder hablar van a ser Mariana y Tere y yo, para poder coordinar toda la presentación. Tengamos en cuenta que estamos siendo casi 330 personas conectadas y se siguen conectando personas, es por eso que tenemos silenciados los micrófonos para que no se pisen los sonidos y podamos escucharnos y escucharlas. Como dijo Joaquín, preparen el mate porque inicia esta segunda jornada de webinars con la presencia de Mariana Maggio, muchísimas gracias. Ahora vamos a tener una linda mañana, seguro. Lo que yo les voy a comentar son algunos detalles. Antes que nada, para quienes se suman por primera vez hoy, esta es la primer serie de webinars que estamos iniciando junto a la Universidad Nacional de Quilmes y Wikimedia Argentina. Estamos coordinándolo María Teresa Lugo, quien les habla, Luisina Ferrante, por Wikimedia Argentina, y Walter Campi, que hoy no está porque está dando otro webinar, La vida del coronavirus, que entre paréntesis, Mariana Walter te manda muchos cariños. Y obviamente también están compañeras de Wikimedia Argentina, como Florencia Guastavino, que es colega conmigo en el programa de Educación y Derechos Humanos, y Constanza Verón. Y también se encuentran Denise Pari, por la Universidad Nacional de Quilmes, y Florencia Laikono, por la Universidad Nacional de Quilmes, que estamos todas atrás de ustedes, acompañándoles y respondiendo los mensajes. Voy a pasarle el micrófono a Tere para que la presente a Mariana, y podamos aprovechar esta mañana. Muchas gracias. 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 Hola, queridos y queridas colegas que están desde todas partes de la Argentina y de otros países de América Latina también, acompañándonos en esto que podemos llamar una aventura, porque como les conté ayer, surgió simplemente de lazos personales, afectivos, respeto profesional, y un grupo de colegas, de especialistas, de compañeros y compañeras que se fueron sumando en esas tres horas que organizamos la semana pasada esta serie de webinars. Como bien decía Luli, nos superó, no tuvimos la expectativa de tener tanta gente, tenemos más de 3.000 inscriptos, con lo cual los espacios sincrónicos los estamos restringiendo, porque la capacidad de la hermosa plataforma que Wikimedia puso a disposición generosamente no tiene capacidad para tanta gente, pero esto habla de la posibilidad de, cuando termina cada una de estas conferencias, poder dejarlo liberado y queda en el sitio de Wikimedia para que lo puedan compartir con otros y con otras. Yo creo que parte de lo que estamos haciendo tiene que ver con poder compartir el conocimiento, estar juntos, seguir educando. Así que bueno, sin más voy a presentar, tengo el honor de presentar a mi colega, amiga, compañera de ruta, Mariana Maggio, a quien todos ustedes conocen, y que es en principio una genia. Lo voy a plantear en estos términos cariñosamente. Mariana es directora de la maestría en tecnología educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, pero además es una de las, yo diría, la especialista en tecnología y educación, y que en este contexto de coronavirus se sumó generosamente a esta serie de conversaciones, de reflexiones, de aportes, para que cada uno de nosotros pueda ir transitando este nuevo escenario que la pandemia nos ha planteado con mucha fuerza, con mucha esperanza, y con ganas de pensar que de esto se salen mejores. Para los que ayer tuvieron la dicha de escuchar el vivo por Facebook de Pedro Aznar, parte de lo que yo sentí ayer, creo que muchos de ustedes seguro que lo pudieron escuchar, hubo por momentos casi 70.000 personas conectadas, transmitir y transmitirle a nuestros estudiantes esperanza e ilusión de que esto va a servir para un mundo mejor. Así que bueno, con esto los dejo con Mariana Mayo. Tere, querida, para mí es un placer enorme estar hoy acá con todos estos colegas, muchos queridísimos, estoy muy emocionada y quiero empezar diciendo que lo que más me emociona es la generosidad que tuvieron vos, Walter Campi, Luisina Ferrante y sus organizaciones, la Universidad Nacional de Quilmes y Wikimedia, para convocarnos en este tiempo tan difícil y como bien decías Tere, construir una mirada esperanzadora. Yo estoy en estos días hablando de las prácticas de la enseñanza, que es mi tema, en estos tiempos tan complejos de coronavirus, y decidí para esta presentación hacer algo muy sencillo, que reúna muchas de las ideas que fui circulando en estos días con muchos, muchos colegas, colegas, estamos hablando, todos los que nos dedicamos a la tecnología educativa, Tere, bueno, como pionera, como abanderada de estos temas desde hace décadas, y tantos otros, con docentes, con directivos, con familias, hay mucha preocupación. Yo creo que es un tiempo para trabajar, como Tere bien planteas, y te agradezco que lo hagas por un mundo mejor. Creo que necesitamos pensarnos como ciudadanos, necesitamos pensarnos como sujetos críticos, y esta es una tremenda oportunidad para construir más justicia, más igualdad. Es un tiempo de transformación. Quiero entonces decirles que voy a plantear una suerte de pequeño marco, con la idea también de ayudar a la conversación, seguí atentamente todas las ideas y recomendaciones que planteaste ayer, que planteó Luisina, y creo que va en esa misma línea, porque estamos todos como tratando de empujar para un mismo lado. Lo primero que quiero decir es que este es un tiempo distinto, y de alguna manera ya sabíamos que venía un tiempo distinto. Yo el año pasado estuve profundamente conmovida por la lectura de este libro, este trabajo del italiano Alessandro Marico, The Game, que sé que también Tere siguió con muchísimo interés, y me conmovió mucho porque de alguna manera junta cosas que veníamos pensando de una manera magistral. Marico dice que los tiempos que estábamos viviendo son los tiempos de una revolución mental, no los de una revolución tecnológica. Y esa revolución mental hace que la realidad, la realidad que vivíamos también antes de la pandemia, tenga una doble fuerza motriz, una realidad que tiene un componente físico y tiene un componente virtual, tiene un componente de mundo y tiene un componente de ultramundo que está básicamente en la web. Marico señala, señala en este libro con mucha precisión, que los docentes necesitábamos tomar conciencia de esta realidad nueva, no nuestros estudiantes, porque nuestros estudiantes nacen y viven en ese mundo, especialmente cuando están con buenas conexiones, que este es un tema difícil del que también tenemos que hablar. El ultramundo es este que nos dejaron en estos días de pandemia. Seguimos, por supuesto, con nuestros cuerpos, en nuestras casas, en situaciones de distanciamiento social, pero la realidad es que nos volcó la pandemia del lado del ultramundo. Y ahí es donde tenemos que construir. Para los que hace muchos años que nos dedicamos a la educación a distancia, esto en muchos sentidos es un camino recorrido. Sabemos cómo hacer prácticas de la enseñanza virtual, sabemos cómo conectarnos con estudiantes que no asisten regularmente a clase. Las universidades nacionales en la Argentina hacen este trabajo desde hace décadas. Pero tenemos un desafío, que es que incluso eso que habíamos construido puede no ser lo más satinado en estos días, porque lo que está cambiando es el mundo. Este es un momento que nos vamos a dar vuelta y lo vamos a ver y vamos a decir, es ahí cambiaron nuestras vidas. Entonces, lo primero, plantear que el mundo cambió. Venía cambiando, lo sabíamos. Hoy nadie puede negar esta realidad. La pregunta que nos hacemos es, con distanciamiento o sin distanciamiento, ¿por qué seguiríamos enseñando igual que antes? En un mundo que cambia, cuando salgamos de la cuarentena, vamos a volver a las escuelas y vamos a hacer otras. No vamos a poder enseñar igual que enseñábamos. Entonces, tenemos una tremenda oportunidad en estos días de poder pensar cuáles son las prácticas de la enseñanza que tienen sentido, que son relevantes en estos tiempos de pandemia. Y en los que van a seguir a la pandemia, porque de esta vamos a salir. Yo vengo trabajando hace ya un tiempo en una idea que es alentar un currículum minimalista. Por supuesto, eso conecta con las poderosas enseñanzas de los psicólogos cognitivos desde hace décadas, que dicen, bueno, el currículum no puede ser una colección, el currículum no puede ser un inventario. La clase no puede ser, como lo dijo hace tantos años mi maestra Edith Litwin, una progresión secuencial, lineal. El único lugar donde eso sigue siendo hegemónico es en la escuela. Para lograr alterar esa lógica, esa lógica saturada, esa lógica progresiva, esa lógica parcializada, creo que tenemos que ir a un currículum mucho más minimalista. Y en estos días quiero poner énfasis en esta idea. ¿Por qué quiero poner énfasis en esta idea? Porque, bueno, me preocupa que reproduzcamos, enviando tareas a la casa, no al revoleo, una lógica que necesitamos cambiar. Porque sabemos que no promueve la comprensión profunda, como lo dijo Perkins en el año, a principios de la década del 90. Entonces, creo que este es un momento de ponernos de acuerdo en qué es lo que sí es posible enseñar, y qué es lo que es posible aprender. Por supuesto, queremos que todos los chicos, las chicas, los jóvenes, cumplan con todos los propósitos, las finalidades educativas que teníamos planteadas para este año. Pero hagámoslo desde una perspectiva de centralidad. ¿Cuáles son los grandes temas que este año necesitamos recorrer, aún en este contexto? Y ahí creo que tenemos que ponernos de acuerdo, por supuesto, entre colegas, con los directivos, no podemos pretender seguir linealmente el plan que teníamos hecho cuando esto no estaba pasando. Porque seguirlo linealmente nos hace esparramar tareas por el mundo, tenemos después problemas, generamos más problemas que los que tenemos, y la realidad es que no son posibles de ser hechas, y tal vez tampoco tengan demasiado sentido. Entonces, bueno, estoy con esta preocupación que atrapé en un hashtag que es no al revoleo. Hay millones de recursos digitales, estaban antes de la pandemia. Pero no alcanza con ponerlos en un campus, no alcanza con subirlos a algún lado. Necesitamos darle sentido, necesitamos construir una propuesta pedagógica que desde mi punto de vista se estructure a partir de cuestiones centrales. El tema que también me preocupa, pero que en este caso lo vivo tremendamente como una oportunidad, es la alteración del tiempo. Cuando uno está, este es nuestro séptimo día de cuarentena obligatoria en Argentina, y para los colegas de los otros países están viviendo situaciones similares. No podemos pensar que el tiempo escolar que teníamos pautado y estructurado desde una perspectiva institucional sigue siendo el mismo. Tenemos que poder pensar qué implica para un chico, una chica, también para una familia, también para nosotros, esta nueva modalidad de trabajo. Y creo que vamos a tener que hacer alteraciones, vamos a tener que hacer alteraciones de sentido. Vamos, tal vez es mejor, menos, pero mucho más profundo, mucho más relevante. ¿Qué es lo relevante hoy? Y para mí lo relevante es el coronavirus. El coronavirus que tiende a relaciones con prácticamente todos los temas curriculares. Hay colegas que están diciendo, bueno, los chicos están angustiados. Por supuesto, nosotros también estamos angustiados. Pero esto no implica que les vamos a sacar la angustia con, repito un chiste que ya dije, chiste, bueno, con haciéndolos hacer ecuaciones de segundo grado. Necesitamos recuperar el sentido, necesitamos articular de nuevo con ese currículum minimalista temas muy centrales, muy acotados, articulados entre materias en una noción de tiempo nuevo que vamos a tener que construir con mucho esfuerzo. ¿Qué implica para mí pensar que el 13 de abril voy a empezar con el equipo, las clases de educación y tecnologías en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA? Bueno, que nuestras inmersiones de los lunes de 3 a 10 de la noche ya no van a ser lo que eran, porque no son razonables en este momento. ¿Cómo lo vamos a reconstruir? Bueno, es algo en lo que tenemos que trabajar mucho, con mucha confianza, ¿no? Entre colegas. Otra de mis obsesiones del último tiempo, yo creo que las instituciones educativas de este tiempo tenemos que dedicar, por supuesto, un tiempo a la comprensión de temas centrales que conectan con cuestiones disciplinares, pero también tenemos y podemos que construir conocimiento original. Conocimiento original porque eso es lo que nos da sentido, casi les diría, como organizaciones. Michelle Serrés señaló hace mucho tiempo, con mucha precisión, que es para el saber construido, los chicos ya saben que está YouTube. Entonces, este es el momento de pensar que en un mundo que va a ser otro, que ya es otro, las instituciones educativas, de acá estoy pensando en todos los niveles, podemos hacer creaciones originales. En este tiempo, digo, qué mejor para la angustia que el arte, ¿por qué no ponernos todos a escribir, a leer, a interactuar en ese plano, en la construcción, por ejemplo, de narrativas colectivas solidarias, con la inspiración de autoras, autores de literatura infantil? Tere, necesitamos encontrar a nuestro Fito Paez, a nuestro Pedro Aznar, tenemos que generar estos eventos convocantes con artistas que tienen sentido desde el punto de vista de la niñez, de nuevo, nuestros autores de literatura infantil, los necesitamos en esta mesa, en este espacio, los convocamos, y con la fuerza de Tere los podríamos convocar desde la semana que viene, en Wikimedia, necesitamos traerlos a esta mesa de cuarentena. Hay un punto, en estos días, todos estamos preocupados por en qué plataforma vamos a trabajar, con qué aplicación, con qué solución, qué recurso, qué contenido, nos están quitando el sueño estas conversaciones. Estoy profundamente convencida desde mucho antes que lo que nosotros necesitamos es poder mirar la realidad y trabajar con el reconocimiento de las tendencias culturales. ¿A dónde está la gente? Vamos a buscarla, ¿a dónde está la gente? Les puedo decir a dónde están mis primos en estos días que empiezan la escuela secundaria. Están en TikTok, están produciendo material, material multimedial hermosísimo. Bueno, creo que vamos a tener que ir a buscar a la gente donde está. Y si la gente, por las dificultades de conexión que reconocemos, que sabemos, que nos preocupan y que esperamos tengan centralidad en la agenda de las políticas, no se puede conectar, habrá que buscarlos, como está haciendo Laura Marés, desde Educar, con la televisión, con la radio, con los, con, seguimos educándonos, con lo que fuera, ¿sí? Con lo que fuera. Y ahí creo que es central el lugar de las políticas, ¿no? En este momento de Educar, de la televisión pública, en la articulación, también de las tendencias en contexto. Yo siempre hablo de alta disposición tecnológica, de baja disposición tecnológica, que son los que de repente empezaron a preocuparme más en estos días. De alguna manera, ya hice referencia a esto cuando hablé de la creación de conocimiento original. Creo que es un tiempo increíble para profundizar nuestras búsquedas con la polifonía, para traer las voces, para que las voces lleguen a todos y todas, no solamente a nuestros estudiantes, sino a las familias. ¿De quiénes son las voces? Bueno, sus voces, las voces de otros colegas, colegas que están pasando lo mismo que estamos pasando nosotros en Italia, y que ya aprendieron, posibilidad de conectar docentes, de conectar estudiantes, de nuevo, de traer a los artistas, de traer a los científicos. Qué mejor que los científicos sean los que en este momento están ayudándonos a entender el coronavirus en el marco de una propuesta de enseñanza que articula esto con los contenidos curriculares. Me parece que hoy, si hay algo que podemos decir en el medio de semejante crisis, es que el mundo es nuestro, podemos generar articulaciones de voces que no solamente sean de un lugar, de la Argentina, de la región, que sean del mundo. Y si hacemos eso, yo creo que esta va a ser una experiencia inolvidable. Poner la voz, poner el cuerpo. Abriela Vicentini, que está en este encuentro, me mandó el otro día un video pequeño que hizo, es nuestro querido, Pablo Taunus, para sus estudiantes de nivel inicial. ¿Qué hace? Bueno, no les está pidiendo que hagan nada. Pon el cuerpo, pone la voz, baila, canta, se tira al piso. Pero pone el cuerpo en esa construcción distinta de la polifonía, con nosotros adentro. Como pedagoga y como investigadora de estos temas, no puedo dejar de decir que esta es una oportunidad inmensa para la experimentación desde el punto de vista didáctico. Estamos creando propuestas que son inéditas. Nuestro esfuerzo va a sistematizar como un nuevo marco, como un marco pedagógico, post-pandémico. Si, además de hacerlas, podemos documentarlas. Necesitamos documentar, necesitamos conocer lo que ustedes están haciendo, y acá hablo de a todos los y las docentes que están en la llamada. Necesitamos, no solamente documentar, sino hacer público lo que están haciendo. Porque eso es lo que nos va a permitir construir un nuevo marco interpretativo, de nuevo, para prácticas de la enseñanza en pandemia y post-pandemia. Y este juego de pares que estoy armando, desde mi punto de vista, empieza a cerrar, o tal vez debería abrir, pensando en la responsabilidad política. Nosotros tenemos una responsabilidad como docentes, como instituciones, como Estado, que es que cada chico o chica que entró al sistema educativo este año pueda terminarlo de la mejor manera posible. Que siga estando ahí cuando la pandemia pase en condiciones que desde el punto de vista económico sabemos van a ser muy difíciles, más que lo que ya lo son hoy. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para lograr que cada chico o chica hoy esté en contacto con su docente, con una propuesta que entusiasma, que promueve la imaginación, y que lo tiene adentro del sistema? Porque ese es el problema que tenemos. Necesitamos que cada chico o chica termine cada año del sistema, cada nivel del sistema, y tenga las mejores oportunidades en su vida. Bueno, este año también, en pandemia también. Quiero plantearles que para mí esto requiere, tiene como dos marcos que sostienen, ¿no? Esta especie de punteo que les propongo, este marco incipiente. Uno tiene que ver con nuestras posibilidades de colaboración. Para mí esto es colaboración también. Esto es miles de docentes puestos a pensar, puntes, ¿qué nos está pasando? ¿Y cómo podemos hacer las cosas mejor en un contexto tan difícil? Es el inicio de algo muy, muy, muy importante. Creo que eso requiere mucha solidaridad, que requiere mucha confianza. Creo que requiere tejer nuevos vínculos, que es lo que estamos haciendo, entre colegas, entre colegas. Este es un tiempo en el que prima la solidaridad. Me preguntan mucho en estos días, ¿cómo hacemos con los docentes, que no son los que están en esta llamada, que no quieren abrazar una propuesta de innovación, que yo creo que son pocos, ¿eh? Que quieren que esto pase para volver a hacer lo que hacían. Y yo creo que lo que hay que hacer es invitarlos a nuestras propuestas, hacer que sumen su voz, que hagan un pequeño videíto, que se vean en el marco de una propuesta distinta. Porque en el momento en que se vean en el marco de una propuesta distinta, van a poder pensarse ellos desde la perspectiva de un par. Para mí eso es lo mejor que podríamos hacer en estos días. Y por supuesto, abrir un canal de diálogo con las familias, que también están atravesando un momento muy difícil. Hay muchos miembros de las familias que están trabajando en la casa. Hay muchos que la están pasando mal de nuevo, en condiciones económicas muy difíciles. Entonces, necesitamos construir un encuadre compartido. Me lo preguntaban incluso antes de que empezáramos, ¿qué vamos a hacer con las familias? Y nos tenemos que poner de acuerdo, hay que abrir canales de diálogo. Yo creo que si nosotros somos capaces de mostrar un marco nuevo de trabajo, de tiempo, de dedicación, no este, cualquiera que ustedes quieran construir, y lo podemos hacer explícito, y podemos hablar de esto, podemos mandar mensajes a la familia, muy breve, no al revoleo en este caso también, pero diciendo dónde estamos parados, creo que podemos ayudar mucho a nuestro buen vivir en tiempos de distanciamiento social. Quiero cerrar, estoy en los 20 minutos, quiero cerrar diciendo que para mí la clave de este marco es seguir siendo humanos. Hay que poner el cuerpo en la virtualidad, hay que poner el cuerpo, hay que poner el gesto, hay que poner el tono de voz, hay que poner la mirada, hay que poner la emoción, hay que poner también el dolor, pero pensando en que esto es porque estos vínculos que construimos hoy son los que nos van a permitir salir adelante en un mundo que va a tener que ser mejor, va a tener que ser mejor, va a tener que ser más justo, va a tener que ser más igualitario. Me decían, bueno, ¿qué hacemos cuando las conexiones son tan difíciles? A ver, una llamada telefónica cuenta, un mensaje en una notita que alguien acerca cuenta, tenemos que estar presentes, tenemos que estar presentes con toda nuestra humanidad, porque en un punto este también es un tiempo para nosotros los docentes, entonces tenemos que estar presentes y tenemos que saber seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer aún en los tiempos de coronavirus, que es educar. Yo cuando armé esta diapositiva, pensé en poner la educación en tiempos de coronavirus, tal vez esta no vaya a ser la educación en tiempos de coronavirus, tal vez ya estemos pensando la educación, la pedagogía post pandemia, y esa creo realmente que en el medio de una situación tan compleja sería una gran noticia. Gracias, Tere, las dejo un segundo a ustedes y me cuentan cómo seguimos. Bueno, voy a en primer lugar agradecer, es emocionante escucharte Mariana, muy emocionante, realmente esta posibilidad de tenerte cerquita, porque creo que esto es lo que se está logrando, nos permite seguir trabajando, seguir esperanzados. Voy a retomar algunas ideas y ya voy a ir con las preguntas, hay muchísimos comentarios, muchísimos aportes, a medida que vos hablabas, en el chat iban los colegas y las colegas ya sumando, poniendo enlaces, esta idea de crecimiento y de un conocimiento que se echa a rodar, y que nos hace como vos terminaste en la pantalla poniendo, siendo más humanos, yo creo que ese es el desafío. Hablabas de una distribución de tiempos clara, esto de no al revoleo, que me parece un hashtag muy potente y muy claro, pero también podía referenciar cuestiones vinculadas a cómo es posible en este contexto enseñar y cómo es posible aprender. Esto de objetivos posibles, de no sobrecarga, yo creo que este es un punto muy fuerte de tomar, vos hablabas de grandes temas, esta cuestión de tomar nudos problemáticos, como lo querramos llamar, pero lo voy a decir en estos términos, de que menos es más en este momento. Recuperar el sentido, decías, ¿no Mariana? Esto de saber hacia dónde vamos, de no perder la brújula con este tomo tus palabras, este revoleo, que pueden ser revoleo de recursos, revoleo de videos, revoleo de contenidos, y poder trabajar con esta idea esperanzadora que me parece maravillosa de la pedagogía post-pandemia. También poder ubicarnos en lo que viene y tratar de transmitir tranquilidad en un momento de incertidumbre complejo y difícil para muchos sectores vulnerables de nuestra sociedad que están y van a sufrir mucho. Yo creo que poder conectarnos, Mariana, con las emociones, con los afectos, también nos va a ayudar a poder transitar esta pedagogía post-pandemia. Hablaste de derechos, algo que dio mucha repercusión en los muchos colegas que tenemos, creo que ya debemos estar en 400, que están en el sincrónico en este momento, en relación con la perspectiva del arte. Creo que el arte es sanador. Ayer Pedro Aznar lo decía, ¿no? La música sanadora. Yo creo que alguien pidió también el enlace para el concierto. Hay muchos artistas que están en este momento haciendo vivos. Creo que esto nos suma, nos une, y que forma parte de la cuestión. El trabajo entre pares, también reforzabas esta idea de sumar a los que quizás hoy no se sienten tan convocados a trabajar con la tecnología y cómo poder trabajar con la diferencia, con los distintos posicionamientos en las instituciones educativas. Hay preguntas. Voy a empezar con esta. Muchos preguntaron, y que puedas profundizar con esta idea del currículum minimalista. Otros también preguntaron acerca de la desigualdad, que vos lo tomaste al final en relación con los derechos, con la responsabilidad política, y también con el lugar de las políticas públicas. Así que, si te parece, podríamos tomar estos dos grupos de interrogantes y de profundización acerca del currículum minimalista y acerca de las desigualdades. Bueno, creo, a ver, yo, Tere, quiero aclarar que vengo trabajando de nuevo la idea del currículum minimalista desde hace tiempo, ¿no? Por lo menos desde que publiqué Reinventar la clase en la universidad. Creo, estoy totalmente de acuerdo con tu planteo, menos es más. Creo que, pero, a ver, de nuevo, lo plantearon los psicólogos cognitivos hace tantísimos años. Nosotros, bueno, Karina León, que va a estar también pronto en esta serie de webinars, nos hace acordar cada tanto esta idea de Perkins que alienta la comprensión que tiene que ver con elegir lo que es central en la disciplina, rico en ramificaciones y derivaciones, y posible de ser comprendido por los estudiantes y por los docentes. Estoy haciendo alusión al trabajo de David Perkins, la escuela inteligente. Y el problema que yo veo, Tere, es que cuando nosotros pensamos en lo más básico del currículum, ¿no? Que podrían ser, para Argentina, los NAPS, o que podrían ser en las universidades los contenidos mínimos que funcionan en los planes de estudio. El problema es que luego empezamos a extendernos, ¿no? Cuando pasan de ser un contenido mínimo a ser un programa, y después cuando el programa se convierte en un libro de texto, y después cuando esto se convierte en una planificación, y después entonces lo que eran cuatro cosas completamente centrales se convierten en cuatrocientas, que es muy difícil de plantear en una práctica de la enseñanza que se orienta a la formación de un sujeto crítico, creativo, que comprende profundamente, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo vengo planteando porque para mí es un sinsentido desde el punto de vista de la enseñanza. Hoy, mucho más, porque si vamos a arrancar a querer generar una lógica que con los chicos encerrados en la casa, con los padres trabajando, en condiciones económicas difíciles, esos cuatrocientos temas, además totalmente parcializados, se puedan formular en términos de actividades que suponemos que alguien va a poder hacer, creo que lo que tenemos que recuperar es el sentido común. ¿Cuáles son los cuatro temas centrales en una materia que podríamos enseñar en estas condiciones, en lo que nos lleven, en los meses? Y creo que, de nuevo, para mí, la articulación más importante, trabajada con cautela, trabajada con empatía, trabajada con todos los cuidados que haya que tener, es la comprensión de lo que nos está pasando. Estoy totalmente convencida, de hecho, hay muchos docentes que ya están haciendo, no es la prevención sobre el coronavirus, es la comprensión de un fenómeno de pandemia, es la comprensión desde una perspectiva social, desde una perspectiva biológica, desde una perspectiva política, desde una perspectiva geográfica, desde una perspectiva matemática, matemática, o sea, ¿cuál es el tema curricular que no articula con esto que estamos viviendo? Yo todavía no lo encontré, y si lo hay, es totalmente marginal. Entonces, digo, ¿cómo podemos empezar a hacer esas articulaciones con temas centrales que hablen de lo que nos está pasando y que construyan para lo que nos está pasando? Que construyan para la prevención, que construyan para la expresión artística, para que construyan, pero había de cuenta que es muy difícil hablar de esto, es muy difícil hablar de otra cosa que no sea la pandemia, pensar en, y yo creo que lo pienso como, lo pienso, es una mirada de lo pedagógico, ¿no? Y acá los psicoanalistas podrían hacer su propio análisis, pero yo creo que la angustia también se reconstruye con comprensión. Creo que tenemos que poder entender, creo que entender lo que nos está pasando también es un derecho, cambiarlo también. Respecto de las profundas desigualdades, de nuevo, yo quiero partir, yo sigo en este tema mucho, y es bibliografía obligatoria de la materia, a Saskia Sassen, el trabajo Expulsiones, publicado por Katz, nosotros ya vivíamos en una sociedad profundamente expulsiva, y eso hace injusta, ¿no? Eso hace que no todos, por ejemplo, tengamos las mismas condiciones de acceso, entre muchas otras cosas. Pero siento que en este momento lo nuestro es la resistencia, la resistencia a las nuevas expulsiones que están emergiendo a medida que estamos hablando. Y la resistencia es la escuela, es la escuela, una vez más en la historia, pero es la escuela, si en esta escuela rara, virtual, o como la querramos llamar, logramos que estén los chicos adentro con nuestras propuestas, con nuestra imaginación, con nuestra inspiración, con nuestra responsabilidad. Entonces, es un momento histórico fundamental para la docencia. Lo que tenemos que hacer no se resuelve de nuevo revoleando contenidos esos recursos. Ahora bien, desde el punto de vista de las políticas, creo que, acá me refiero a Argentina, creo que se está haciendo un esfuerzo grandísimo por reconocer las diferencias en el acceso y por construir sobre eso. Ya contamos con una plataforma que está a disposición, que además nos genera consumo de datos y además todos los esfuerzos que se están haciendo desde la televisión y la radio pública, con lo cual, bueno, creo que ahí hay que confiar en los equipos que están haciendo los desarrollos. Ahí repitieron, Sassen, ahí gracias, Claudia está compartiendo y Miriam está compartiendo. Hay muchos, no diría que los 400 son amigos, pero casi, Tere. Hay muchos alumnos, muchos colegas, muchos compañeros y mucha gente que no conocemos y que quizás no los conocemos personalmente, pero Mariana, yo creo que esto que llamamos, no sé si vos lo pusiste en un Twitter, esta idea de una movida, ¿no? Una llamada. Yo creo que esto nos alerta de muchas cosas que veníamos quizás pensando, reflexionando y hoy ponen en valor cuestiones que tienen que ver con el derecho a la educación, que tienen que ver con garantizar los derechos de los chicos, las chicas, los adolescentes y los jóvenes, qué es en definitiva calidad educativa, ¿no? Yo creo que hoy eso ya no es simplemente una bibliografía o un texto, sino que hoy se hace realidad en revisar cómo estamos comprendiendo el concepto de calidad educativa, ¿no? Hay muchísimas preguntas, yo creo que este tema de la desigualdad nos cruza permanentemente en relación con la conectividad, ayer ya estuvimos planteando a todos que entren al portal del Ministerio de Educación a Seguimos Educando, donde hay, hoy está disponible que ayer preguntaban las bibliotecas más importantes de la Argentina están integradas y este concepto transmedia que lo vamos a también trabajar en alguna de las otras charlas y que hoy se hace realidad en una política pública, que está garantizando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No agobiar, yo creo que parte de lo que estamos conversando es eso, no agobiar, no, no, tu famoso no al revoleo. No al revoleo. No al revoleo. Tal cual. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Luciana, quiero volver a agradecer a cada uno de ustedes, a Mariana en primer lugar, pero también al equipo que hay detrás de toda esta llamada, de toda esta movida, a Florencia Loyácono de la Universidad Nacional de Quilmes, a Denis Pari, a Walter Campi, a Luciana Ferrante, a todo el equipo de Wikimedia Argentina, a nuestros compañeros de la Universidad Nacional de Quilmes, y a todos los colegas que se están sumando en esto, que no sé si llamarlo, llamada o movida, vamos a ir encontrando. Me encanta la cantidad de recursos que están sumando cada uno de ustedes en el chat, es tremendo, todo queda grabado, quédense tranquilos y tranquilas, porque vamos a seguir con esta idea de conocimiento abierto, del cual Wikimedia tiene mucho para enseñarnos. Luli, ¿te paso la palabra? Sí, Tere, gracias. Voy a aclarar, pero porque sufro con crisis de identidad, soy Luisina, pero estoy muy acostumbrada a que me cambien el nombre. Gracias Mariana y gracias Tere, es un placer escucharlas a las dos juntas, hacer una pareja pedagógica hermosa. Realmente. Todo cumplido, todo un honor para mí, y también con Walter, que no está acá, pero fue parte de esto, le mandamos un beso gigante. Un trío pedagógico. Bueno, estoy súper de acuerdo y me quedo, o sea, me anoté un montón de frases que dijo Mariana porque son hermosas y pueden ser títulos de un montón de trabajos colaborativos de acá en adelante, desde ahora, pero a mí me queda muy grabada la frase lo nuestro es la resistencia y la escuela es la resistencia y creo que, obviamente también quienes trabajamos en ámbitos universitarios, también la universidad es la resistencia y nosotros y nosotras pensando este contexto resistimos, pero también creamos y creo que es súper importante este contexto nos ayuda a darnos cuenta quizás y a que muchas otras personas que estaban más ajenas a esta locura de la virtualidad, esta movida de la virtualidad, que la virtualidad es ponerle mucho al cuerpo, mucho más de lo que pensamos que podría llegar a ser. Desde Wikimedia Argentina, yo soy docente, antes de trabajar para Wikimedia Argentina ya era docente de historia, pero mi mundo con la virtualidad fue inmerso completamente con la vida en wiki y puedo decir que nunca le puse tanto al cuerpo a algo como desde que estoy en wiki. Creo que hay que volver a encontrarse, es repensarse, reestudiarse, alimentarse con otras personas, colaborar, es más difícil, pero... Luli, no te están escuchando, no te están escuchando. Bien, ¿ahora se escucha? Creo, bien, ahí está. Lo que estaba diciendo que es ponerse el cuerpo, es poner el cuerpo en el contexto de la virtualidad es más difícil, pero es y es gracias al trabajo colaborativo que la virtualidad también permite y creo que este contexto de pandemia nos está mostrando que si no es colaborativo, no es y eso es súper importante. Había una pregunta de una colega de Sandra sobre este contexto específico en los espacios universitarios, o sea, cómo poder hacerlo inclusive en los espacios universitarios, incluir desde la virtualidad. Yo sé que vos, Mariana, estás totalmente inmersa en el espacio universitario, somos de la misma casa de estudios, pero me parece que es importante ya que te tenemos acá que nos puedas aportar un poco de cómo, entiendo que tu equipo de trabajo que es excelente, particularmente saluda a Miri Latorre que está presente con la que compartimos un montón. Sé que lo piensan mucho así que creo que para cerrar estaría bueno que puedas compartirnos un poco tus reflexiones sobre esto. Cómo no, desde la cátedra de Educación y Tecnologías y la maestría en Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires venimos trabajando estos temas hace muchísimos años, bueno, por supuesto a partir de nuestra maestra Edith Litwin y hoy con Karina León, Verónica Perosis, Jimena Jakubowicz, Cecilia Paladino y un enorme equipo y hay muchos también que están en este momento acá, Gastón, no dije ningún chiste. Bueno, desde ahí nosotros tenemos Luli siempre un principio que nos sostiene también en la presencialidad, cuando empiezan las clases decimos cuántos estudiantes tenemos inscritos este año en la materia. Y cuando tenemos el número nos miramos y decimos bueno, tenemos que terminar con el mismo número de estudiantes. Nuestra responsabilidad es que los estudiantes se queden y es que aprendan toda la tecnología educativa que corresponde a este momento de la historia, incluso discutiendo con ellos en situaciones de codiseño ¿qué es eso? Entonces, esa de nuevo esa es una definición política, cuando uno toma esa decisión después hace todo lo que tiene que hacer para lograr que esa enseñanza sea poderosa, que sea conmovedora, que tenga, que ocurra en tiempo presente, que sea original, eso es lo que nos enseñaron, esa es la razón por la cual la mayor parte de este movimiento Tecnoedu hizo de la tecnología educativa su forma de vida y creo que ese es el lugar, nuestro lugar, y estoy pensando en la universidad, por supuesto en los institutos de formación docente, el problema es que la gente se quede, termine y aprenda todo lo posible en el buen sentido, esa es una construcción que nos define más allá de este contexto, tal vez este contexto nos sirva para pensar en esos términos lo que sigue, de nuevo, el problema de la expulsión se profundiza y nuestros esfuerzos se tienen que duplicar, o triplicar, o lo que haga falta, estoy en Instagram como Mariana Belarga Maggio con doble G y por más que me resulta muchísimo esfuerzo, todos los días salgo con una historia, la historia del día en este momento en tiempos de coronavirus y esta semana estoy enfocada en las prácticas de la enseñanza en la universidad y también en Instagram nos encuentran como Tecnoedu, ahí estamos compartiendo en este momento para acercarnos desde ayer historias de tecnologías educativas por el mundo. Bueno, ya que me diste esta oportunidad quiero una vez más agradecerte Luli a Wikimedia, a todo el equipo de Wikimedia, mi corazón está ahí en Chivilcoy con Miri y muy especialmente a mis queridísimos colegas, amigos, Tere y Walter por la enorme, enorme generosidad que tienen al armar estas movidas. Gracias Tere de todo corazón. Bueno, Mariana, estos son tiempos distintos, son tiempos raros, ¿no? también, porque para cada uno de nosotros vos hablabas de poner la voz y poner el cuerpo, ¿no? y justamente hay algo en relación con qué nos pasa con nuestros cuerpos en este momento con el coronavirus. Entonces creo que lo único que se nos ocurrió, porque esto fue una movida colaborativa, fue tratar de estar unidos, ¿no? de poder armar redes, redes de trabajo, redes de recursos, esta idea de lo abierto, lo colaborativo que vos tanto énfasis haces, Mariana, y que creo que también pone en un lugar de contención las emociones, porque yo creo que hoy estamos todos muy conmovidos, ¿no? con lo que está pasando, por eso ayer cuando una de mis compañeras, Ana Soncino, pasó rápidamente lo de que estaba Pedro en Facebook y nos pusimos, nos sumamos, y hubo un momento, vuelvo con esto porque fue sumamente emocionante cuando nos pidió que desde nuestras casas todos cantáramos, ¿no? Aunque, por supuesto, solo nos escuchábamos cada uno, y yo creo que esa es parte del desafío que tenemos en este momento, y pensar cómo hacemos también para no sentirnos solos y solas, porque los docentes, los maestros, las maestras, los profes, cada uno de nuestros estudiantes que los tenemos en este momento en los chats poniendo hola profe, yo soy de Tecnoedu, yo soy de La Unqui, yo soy de Flaxo, todo esto que está pasando en este momento, entonces tratar de pensar estrategias para sentirnos mucho más unidos, para sentirnos con otros, aunque físicamente nuestro cuerpo quizás está solo. Entonces creo que algo muy lindo que vos planteaste, que es buscar a nuestros estudiantes donde están, es decir, ir donde están ellos, y esto tiene que ver por ahí con las redes sociales, ¿no? Ayer, en el encuentro de ayer, una profe dijo, para mis estudiantes Facebook es el PAMI, fue fuerte, fue fuerte, pero de alguna manera creo que nos ubica en dónde tenemos que buscar a nuestros chicos y a nuestras chicas para que no los perdamos y que podamos seguir garantizando derechos. Vos dijiste algo que también me parece muy fuerte y muy importante y es que esto nos está también volviendo a ubicar en un lugar de cuál es el sentido de la escuela, cuál es el sentido de la educación, pero también cuál es el sentido de nosotros como educadores y como educadoras. Entonces, esto también me parece que es importante. Tenemos una oportunidad y no es, digamos, no es por un optimismo loco, pero sí de poder recuperar la esperanza. Yo creo que, vuelvo con esto que hablábamos al comienzo, ¿no? De poder recuperar ese lugar esperanzado de un mundo mejor y de que de todo esto salgamos mejor posicionados cuidándonos, cuidando al otro. La solidaridad hoy no es ya una declaración o algo lindo, sino que es una necesidad. Es una necesidad. Y eso me parece que de alguna manera nos ubica en un lugar diferente. Quiero volver a ubicar el lugar de las políticas públicas porque yo creo que hoy poder trabajar desde la micropolítica en las instituciones educativas, pero también en sintonía y en articulación con lo que es la política macro, nos va a ayudar a poder continuar con la tarea que tenemos por delante. Y tenemos mucho para hacer. Y yo creo que eso es importante sabiendo y quiero quedarme con estas palabras de no al revoleo porque de alguna manera nos ubica en lo prioritario. ¿Qué soy lo prioritario? además de cuidar nuestra salud y la de los demás, la de los compañeros y compañeras y de toda la sociedad, es también esto de poder priorizar qué vamos a enseñar y qué es lo que tienen que aprender nuestros estudiantes hoy en nuestras escuelas, en nuestras universidades y en cada una de las instituciones educativas. Así que bueno, quiero agradecerte muchísimo Mariana, vuelvo a agradecer a todes, a todes, porque realmente esta movida sigue creciendo, así que por ahora nada más le voy a dar la palabra a Luli, salvo que vos Mariana quieras cerrar con algún comentario más. Muchísimas gracias por todas las preguntas, por los comentarios, por las reflexiones, seguimos conversando en las redes, nos encontramos ahí. Gracias Tere, gracias, muchísimas gracias Luisina, gracias a las dos. Bueno, muchas gracias Mariana, la verdad que es muy lindo y me estoy yendo con la misma sensación que me fui ayer, que es esa sensación de haber compartido y habernos contenido todes a través de Zoom, pero lo hicimos de vuelta. Lo que voy a acá, mi rol, es decirles que esto continúa, continúa mañana, mañana tenemos a Lucía de Faro Digital y continúa hasta el 8 de abril, muchos y muchas ya saben porque han recibido muchísimos mails, he respondido muchísimos mails todos los que pude, que tenemos más de 3.000 inscriptos, las personas que se inscribieron a partir del 24 de marzo entraron en una lista de espera que van a recibir nuestros videos grabados, estamos grabando todo, vamos a compartir todos los videos y los chats porque como dijo Tere, los chats también son material pedagógico para compartirnos y para encontrar también respuestas que nos vamos dando a medida que nos escuchamos, así que todo esto se va a compartir a partir del viernes, vamos a empezar a compartir la primera tanda de charlas y la semana que viene vamos a seguir compartiendo, nos esperan un montón de personas súper claves para seguir pensando esto, que la verdad que agradecemos un montón que van a participar durante las próximas semanas y con Tere y con todo el equipo de la Universidad Nacional de Quilmes que vuelvo a decir que para mí es un placer pensar esto con la Universidad Pública, estamos pensando en una segunda serie de webinars porque hay un montón de cosas que podemos seguir aportando y desde Wikimea Argentina agradecerles muchísimo, estamos muy felices, también desde lo personal pienso que esto es una gran apuesta política para pensar la educación como una política pública y desde Wikimea Argentina hacemos todo lo posible para aportar en ese sentido, desde el programa Educación y Derechos Humanos que tengo el orgullo de coordinar es nuestro principal lema. Así que, sin más, les aviso que vamos a cerrar la conversación cualquier consulta nos escriben y vamos a estar compartiendo todo esto en las redes de Wikimea Argentina que ya pasé por Twitter, Pere también es una gran compartidora de información por Twitter, así que, síganos, en Facebook también estamos, aunque algunos digan que son del PAMI, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en todos lados, y por último, Florencia Guastamín ahora va a compartir en el chat mi colega en el equipo de educación de Wikimea Argentina una página web que tenemos abierta generada por Wikimea Argentina el año pasado con el gran apoyo de Cecilia Zabol, que es una página de recursos abiertos para enseñar, donde muchísimas organizaciones, entre ellas Faro Digital, Amnistía Internacional, el Parque de la Memoria, han liberado contenido y pueden liberar también ustedes, profes, contenido, planificaciones y encontrarlos también. Igual, si no lo ven en el chat que está a full, lo voy a mandar por mail también. Muchísimas gracias y les dejo respetando el horario que dijimos que íbamos a respetar. Gracias. ¡Chau!